Ahora vamos a ver algo que está extraído de aquí, la España de los Templarios ya sabéis que algunas veces hemos dado pinceladas sobre los Templarios que eran conocidos como los soldados de Cristo y mirad este caballero templario de Priaranza del Bierzo esto es aquí en España esto que veis es un tronco y esculpido en el tronco está precisamente este personaje de los cruzados no sé si vosotros habéis visto una película de Indiana Jones donde precisamente uno de los guardianes de ciertas cosas es alguien muy parecido a este señor claro, es que todos iban así pero que recuerda que es un guardián ¿guardián de qué? bien, está en un camino que era transitado y que parece ser que iba a unos lugares especiales donde se hacían ciertas cosas que ya os podéis imaginar que precisamente no eran muy divinas mirad como curiosamente además por encima de su cabeza hay en la talla del árbol un detalle muy interesante ¿no veis? una conocida como estrella de David con el número 13 dentro y además justo debajo a la derecha el número 31 o sea el 13 invertido curiosamente si sumáis 1 y 3 4 y 3, 7 y 1, 8 el 8 era el número destacado para ellos que ellos ya sabéis que eran los los que instigaron y trabajaron para la construcción de las catedrales góticas que se basaban precisamente en el número 8 con esos campanarios que terminaban siempre en ocho puntas, etcétera, etcétera símbolo del universo del cosmos del todo en lo cual ellos precisamente se centraban además bien, ya sabéis que siempre muy asociado al culto a ciertas vírgenes ¿no? lo curioso de esto veremos como además hay más fotografías que aparecen en esta página de los cruzados no sé si aquí percibís algo hay una imagen que no hemos entrado aquí pero si os dais cuenta esto es un Cristo crucificado pero ya veis que esta vez aquí la cruz no es en brazos totalmente horizontales sino que forma una Y esto es lo que si vosotros hicieseis un trazo único sacando la imagen veríais como si fuera la pata de una oca ¿verdad? la pisada de una oca pues bien ya sabéis que la historia remonta que de ellos también parece ser que fueron los iniciadores del juego de la oca porque todo esto tenía una simbología muy especial muy esotérica que a nosotros nos ha llegado como un jueguecito y ya está parece muy inocente y detrás había toda una serie de enseñanzas todo esoterismo puro en otra instantánea que salía en esta misma página precisamente se veía esta silueta de esta Y con un palo que evidentemente sube también en vertical en medio en rojo porque era un signo y aquí también algo relacionado con ellos con los templarios ya veis en este rosetón la estrella de cinco puntas por delante pero también la estrella de cinco puntas por detrás invertida la cual cosa ya denotaba precisamente una adoración no a las cosas de Dios sino todo lo contrario más tipo de vitrinas yo no sé si la parte del medio recuerda algo nos tendríamos que trasladar a la primera de las conferencias dedicadas a esta serie sobre puertas dimensionales donde mostramos algo de un documental no sé si lo recordáis que ha sido muy seguido y que vimos que había unas ciertas formas geométricas que para ellos querían decir mucho y que venían a ser precisamente bastante parecido lo que veis en esta zona del medio y aquí tenéis la talla del árbol más ampliado y no sé si os dais cuenta también a la izquierda que aparece una media luna ya sabéis que precisamente parece ser que los caballeros templarios cuando estuvieron en las zonas de Jerusalén tuvieron mucho contacto con la parte esotérica del mundo islámico donde el espiritismo también iba muy fecundo y que se dice de que unos a otros se complementaban cruzándose conocimientos de lo más esotérico posible la media luna ya sabéis de quién es signo ¿no? de los pueblos islámicos pero ya veis sobre la estrella de seis puntas hemos hablado ya alguna vez evidentemente no es cosa divina sino todo lo contrario y sobre el trece bueno será que no hemos hablado veces ¿verdad? pues bien antes de terminar pasando a un testimonio vamos a introducir un vídeo es un vídeo que dura unos dos minutos y poco precisamente donde se ve cómo está ubicado este caballero templario en el árbol vamos a entrar en este vídeo la unión la unión y no e sino Gracias. 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 Gracias.